Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llames tú te dejas llevar Baby yo soy tu castigo Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llames tú te dejas llevar Baby yo soy tu castigo Le dicen mentiras a las otras pa' salir conmigo a buscarse un problema Finge que ya no me quieres, pero yo soy su nena De nada le sirven los carros, las prendas, los locos y no estás conmigo No es la misma gama, si no es al lado mío Yo soy tu cura, también tu veneno Yo vine a cambiarte las reglas del juego Te crees bien malo, yo te bajo el lego Bienvenido a mi juego Es que así somos, es que así somos Si no te gusta hasta luego Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llames tú te dejas llevar Baby yo soy tu castigo Te la pasas diciéndole a tus amigas todo el día que eras algo pasajero que no era lo que querías Es que tú prácticamente a mí, ya me tenías Aparentando en tus Rolls Royce con tu ropa fina Ropa que sobra cada vez que me monto arriba Siento que te pongo mal y tu mirada lo percibo Te rodea en mi mujer Y si tú sigues buscándote un día conmigo Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llames tú te dejas llevar Baby yo soy tu castigo Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llames tú te dejas llevar Baby yo soy tu castigo